El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Muy buenas a otra review de Chainsaw Man, capítulo 5. Aquí Tito, Finius, ¿qué tal? Bien, tu presentación ha sido como darle la bienvenida al capítulo, ¿no? Muy buenas al capítulo. Ah, eso dije. Quise decir, muy buenas gente, bienvenidos a la reseña del capítulo 5 de Chainsaw Man. Sí, es que a veces, no sé. La siesta, ¿no? Ha sido dura. Claro. Es lo que pasa por no tener aquí un guión preparado, ¿sabes? Por eso nos dejan malas reseñas en iVoox. Pero bueno. Bueno. Mejor. De iVoox, suscríbanse. Uy, suscríbanse. Ya saben que pueden escucharnos ahí en iVoox, en Apple Music, en Spotify. Seguro que habrán a sitios que no conocemos donde podríamos subir también. Pero es importante que también estamos en YouTube porque vamos a seguir las imágenes del capítulo por si lo quieren ver. Y bueno, se cumplió por fin el deseo de Denji. Se vio, ¿eh? Se vio, se vio. Pero como que no le ha hecho mucha ilusión al principio. Me ha gustado mucho la reflexión porque es real como la vida misma. Cuando tú tienes un sueño o una ambición o quieres algo con mucho lo ansías, luego cuando lo alcanzas, es verdad que muchas veces no está a la altura de las expectativas. Cuando llegas dices, mierda. Y todo lo que me esforcé para alcanzar esto. Ha tenido un mensaje el capítulo con eso. Yo lo que entendí fue que... Esta fue mi interpretación. Que tenía como... ¿Cómo se llama eso? Lo que tenía en esos temas. Ah, sí. Tenía relleno. Un relleno. Tenía un relleno que cuando se lo quita el Denji es como que... ¿Y esto? Ah, que no son tan grandes como... Sí, pero no solo eso. Sino que luego lo que le dice Máquima, cuando... Al final es un poco... Te voy a poner el ejemplo fácil. Como... Tirarte a una prostituta y tirarte a tu novia. Sí, explica Máquima que es cuando tienes peeling con otras personas cuando se siente bien tocar una teta. Claro, una cosa fría ahí. Casi como una prostituta que ha sido lo que ha hecho él. Te salvo la vida, te toco las tetas, la otra. Pues vale. No es lo mismo que... Me gusta esta tía, que es lo que está Máquima le está haciendo ahí, tocándole la mano. Luego cuando le muerde el dedo, se pone Hacienda y luego le deja tocarle la teta. Sí, es que es el quinto capítulo y es que encima cuando lo logra, lo logra lo grande, porque ha tocado ya dos parres de tetas. Así es, bueno, ha tocado tres tetas, ha tocado dos de Power y una de esta, ¿no? Pero bueno, sí, ha tocado tetas. Y justo cuando le toca la teta a Máquima, es cuando sale el canal de esa reacción de ojo, como de miedo, de emoción o... Sí, no sé qué pasó ahí. Le gusta de verdad. Aunque yo tengo que decir... No sé, una teta es una teta. Ya, por eso te iba a preguntar. Bueno, bueno, no te acuerdo de todo por máquina, ¿eh? Ya, 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 yo lo sé. Por eso también, también eso te iba a comentar que realmente es como la visión demasiado idealizada de las relaciones, ¿no? El sexo es sexo, al final es una cosa carnal, es carnal, es como el comer o como el ir a comer. Al baño, es una... Tampoco le demos más vueltas. Sí, otra cosa es que se sienta mejor si lo haces con una persona a la que quieres, claro. Obvio. Correcto, pero anda que no hay gente y la gente tendrá motivaciones distintas para llegar a hacerlo y demás. Que es justo lo bueno de la serie, que estaba movido por una motivación de mierda, pero al final es una buena reflexión de... Oye, he alcanzado mi sueño y menuda mierda, ¿no? Bueno, claro, pues ahora por otro. Claro, en su mente fue espectacular. En su mente iba a tocar la teta y yo que sé, y él iba a alcanzar el climax, pero iba ahí, no sé qué pensaba, pero claro. Es parte de la inocencia del personaje. Claro, ahora el sueño es el sexo con Máquima, le dice. Ah, no, le empezaba, le empezaba a caer el beso. Él le dice, podría ser sexo, y le dice, podría, el demonio, pistola de armas de fuego, perdón, es muy fuerte, así que si lo matas, quién sabe. Bueno, pero no, dijo lo que yo quiera, no sexo. Bueno, bueno, sí, se entiende. No ponía sexo, ¿eh? Ah, no, yo en la que vi ponía lo que quiera, haré lo que quieras. Sí, haré lo que quieras. Y le dijo él, incluido el sexo, y le dijo, bueno. Sí, ah, vale, un poco raro. Yo estoy empezando a desarrollar una teoría de Máquima. Sí. Sí, porque es todo demasiado perfecto, es todo como, es como muy bueno para ser verdad, y cuando le mordió el dedo, le dijo, algo así como, y ahora ya sabes lo que se tendría, como que la próxima vez que te lo hagas, ahora es que soy yo poniéndote este tipo de presión y tal en el dedo. Y dije, pero eso, ¿sabes? Eso suena como algo muy de débil, ¿no? De comer humanos, que es lo que quieren hacer los débiles. ¿Tú crees que es mala? Yo creo que es mala, sí. Yo creo que es mala, y esta es una manipulación flagrante de Denji, y no solo eso, claro, los ojos ya sabemos. Sí, eso lo vamos a ver. Ya hemos hablado, los ojos de Power, y ella está poseída. Esta tiene ojos similares, y nadie dice nada. Y tú y yo ya hemos dicho que son sospechosos, en algún momento lo explicarán, y yo creo que está clarísimo que esta o tiene un contrato con un poseído que ya misma es poseída, o yo que sé. Y no solo eso, también sospecho que ella, Máquima, es de las más rotas de la serie. Es la previa OPE. Obviamente, sí, a los japoneses les encanta esto de hacer personajes súper exaltados, así como violentos, y luego siempre hay uno que es súper tranquilo, que sería ella, que es el que lo peta, el que mata a todo el mundo fácilmente. Sí, el que yo conozco, el que sé que le encanta hacer, por ejemplo, a Dragon Ball, el que menos fuerte parece es el más fuerte. Sí, con mira a Zenosama y cosas así. Exacto. Y claro, después de este capítulo dije, epa, joder, ¿por qué no se me ocurrió antes? Es que lo debió haber dicho ya desde el primer capítulo, bueno, segundo. Y aquí ya por fin ve como que, sí, ella no está haciendo nada, no es parte del equipo, y por qué es, porque claro, yo no me voy a ensuciar las manos con, sabes, con demonios de que los mato y los con la mirada. Sí, seguramente sea de los fuertes. Yo creo que sí, yo creo que va a haber un punto en que se revele la naturaleza verdadera de esta, y que ella va a ser de las más fuertes. Es que lo veo, lo veo. Es anime, chicos, o sea, ¿qué creen? Que va a haber un final feliz, se va a casar pendeño y van a vivir juntos, ¿sabes? Bueno, no se lo digas a la gente que ha leído el manga, que igual no se spoilean, ¿eh? Sí, a ver, si han leído el manga, no lo digan en los comentarios, por favor, yo no me lo he leído. Yo tampoco. Pero yo creo que va por ahí la cosa, es que ella es muy sospechoso, lo de ella. Que solo es la jefa, tiene los ojos que no explican. Cuando le mordió el dedo lo vi clarísimo. Dije, epa, esto es como lo de... Es una señal, yo creo que es una pista. Puede ser casualidad. Siguiente. Aquí, flashback. ¿Cómo se convirtió en... En aquí. En casa de demonios, eso es. Tenía el hermanito y lo mató. Este demonio de las... ¿cómo se llama? Armas. Armas de fuego, sí. ¿Demonio de arma? ¿Qué es el más fuerte ahora mismo, el más peligroso? Pues imagínate, si ya lo hablábamos el otro día, si el objeto que eres, cuanto más miedo le dé a la gente, más fuerte es el demonio, pues hambre. Vale, una pistola, una escopeta, da bastante más miedo que un chaco. Una motosierra, ¿no? Una motosierra, ¿no? Uy, están ahí ahí, ¿eh? Yo creo, pero sí, armas de fuego, yo creo que es más fuerte que una motosierra. Yo prefiero... Uh, no. Yo preferiría que me maten con una pistola. Es que la motosierra, macho. Claro. Que te maten con una motosierra, también. Claro, claro. Recuerden una matriz de Texas, claro. No tiene que ser nada agradable. ¿Este muy bien esto de los trozos de balas que va soldando? Bueno, las balas, bueno, como que son... que marcan como... son como una brújula hacia los que han comido carne del demonio de armas de fuego, ¿no? Por eso llevan como una bala y va indicando el camino hacia un demonio que ha comido carne de este. Un poco rebuscado, ¿no? Un poco raro, la verdad. Y si la bala le empieza como a indicarles, es como el radar de las bolas de dragón. O sea, ¿te indica dónde está la última, el último ser? No, no sé si el último, sino alguien que ha probado la carne del demonio de armas de fuego. Ok, vale. Y luego a ese le quieren preguntar dónde consiguió esa carne, ¿no? Pues me imagino que sí, que ese es el plan capturar. O sea, lo que no entiendo entonces es por qué pasa lo que pasa luego. Me gusta mucho que en todas las películas y series y lo que sea, que formen equipos. Que hagan un equipo, como ya han hecho aquí, aquí estos dos y los otros tres. Y bueno, la Jimeno, esa, el tipo este que tiene cara de que va a morir. Y la otra también que parece que va a morir. Creo que se llamaba Kenobi. No, Kenobi es Obi-Wan. Sí, sí, sí. Algo así se llamaba Kenna, Kenai. Sí. Si se llama Keni va a morir, seguro. A mí me está gustando mucho la serie y hacia donde va, el rumbo que está cogiendo me gusta. Y por lo mismo que acabas de decir, los personajes funcionan. Ahora mismo no se me ocurren lo malo. Incluso yo sospechaba que antes incluso de empezar el anime, que iba a odiar a la Power esta. ¿Sabes? O sea, típico, siempre hay un prota ahí en anime que es súper fastidioso. Mira, por ejemplo, la Misa Misa esta de Death Note. No sé si viste Death Note. Sí. Sí, sí, claro que sí. Sí, que es como que cada vez que está en pantalla es como, oh, Dios, quítenla ya. Ya, la del que tenía ella, tenía también un sinigami ahí asqueroso, ¿verdad? Sí. Pero esta Power me gusta, me cae bien. Sí, está, está bien. Sí. Me gusta Aki, la Jimeno esta también, me gusta bastante. Me cae bien la chica. Y aquí se ha desarrollado a la tímida, pero seguro que si es que no muere, claro, la desarrollarán más. Pero a los que están, además que otra vez, está la dinámica sexual. Dice la Jimeno para... Ah, es verdad. ¿Cómo hacemos para... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Motivar, motivar. Motivar. ¿Cómo hacemos para motivar a que la peña, dice ella? Bueno, si matamos al bicho, doy un beso. En la mejilla, en la mejilla, dice. Fíjate qué mentalidad, cómo se nota que son japoneses, tío. Ya. No lo quieres decir. Cómo se nota. Es que... Madre mía. Como que... Uy, es que andamos. Uy, cuidado, la mejilla. Sí. Y luego el otro, como ya ha tocado ceta, dice. A mí eso no importa. Y le dice. Ah, sí. Pues con lengua el beso. Claro. Y se pone el primero de la fila y le encanta. Ya. Malito pervertido. Ay, Dios. Bueno, aunque a menos ver este plano, este plano es brutal. Sí, sí. Aunque están a la tímida, me gustaría saber qué poder chetado tiene para que esté ahí. Porque es como que es la única que no pertenece al grupo, ni está como la última persona que quieres tú, casando demonios contigo, la verdad. Claro. Es verdad. Está muy bien eso que acabas de decir porque, bueno, cuando avancemos un poquito, en este capítulo también se ha profundizado en la explicación que hablábamos la semana pasada de Aki, con el trato con el demonio este zorro, ¿no? Sí. Porque esta chica, Jimeno, también ha hecho un trato con un demonio. Y tiene el poder de un demonio. Sí, yo cuando lo vi dije, no puede ser que está siendo la fuerza de Star Wars. Pero no fue esto. Es que tiene, claro, tiene un trato y por eso tiene lo del ojo. Sí. Pero, claro, es una cosa. Es lo que no sé, es una cosa de una vez. O sea, te doy mi ojo, pero tú estás a mi servicio para siempre, demonio. Eso, eso es. Parece que en el capítulo anterior pensábamos que continuamente iba a tener que hacer trato con el demonio y darle más trozos, pero no. Te quedas sin ojo o te quedas sin la parte que le des y el demonio está contigo. Y le alimentas, pues, de otros demonios o de lo que sea, ¿no? Sí. Y, bueno, este ha sido el capítulo de los flashbacks. Sí. Luego tenemos cómo se conocieron Jimeno y Aki. La historia de Aki es la triste. La de ellas, bueno, podemos intuir que es triste también. Se le volvió a alguien. Todos con motivaciones parecidas. Demonio mata los malos y venganza. Claro. No necesitas más, a no ser que seas Denji, que solo con tocar tetas. Bueno, y ahora tener sexo, ahí está toda tu motivación. Le sale un posteído, un pie más rollo, me dio este cuando salió. Es solo una cabeza con patas. Sí, y la tipa esta, la Jimeno, usa la fuerza, le atrapa y la otra le parte por la mitad. Está haciendo power, sí. No, y me gustó que también acabó con un cliffhanger en el capítulo. Sí, es verdad y es un poco raro. Un poco surrealista, sí. Sí, un poco surrealista, sí. Bueno, justo aquí le dice power a Jimeno. ¿Qué pasa? Que vosotros estáis aquí con poderes para controlarnos, ¿no? Y le dice, pues claro. Y le dice, no me queréis decir qué poderes tenéis. No, entonces lleva a pensar que la tipa esta tímida también tendrá un poder, ¿no? Si aquí tiene y esta tiene, pues nosotros dos. Y eso se supone que la tímida tiene uno bien fuerte, la verdad. Sí, sí, es verdad. Otra vez por la misma... Exacto, el mismo razonamiento. El mismo razonamiento, claro. Y nada más con... Claro, ¿y tú qué piensas que está pasando aquí? Que están como en una dimensión paralela... Hay un demonio, hay un demonio. Sí, hay un demonio ahí que sabe que están ahí. No será el de las armas, ¿no? No, creo que será un demonio que invierte las cosas, no sé. Sí, sí, no es el demonio invertido. Así que las ideas, o sea, no sabía que iba a hacer y va a hacer aquí y ahora cosas surrealistas. Sí, la verdad que lo de las escaleras, cuando lo vi dije, qué guapo. Como el corto ese que quisimos hacer, pero nosotros no nos salió. Pero aquí queda perfecto. Ya, aquí... Está bien el click tanker. Me quedé, en serio, me quedé con ganas de ver más. Es el primer capítulo donde digo, mierda, hay que esperar una semana. Ya. A mí me está gustando mucho. Sí, la serie, a mí me está gustando. Fíjate capítulo a capítulo, ¿eh? A mí talante. El anterior me gustó, este me ha gustado más. Y si te metes en esa dinámica, pues solo puedes ir a cosas mejores. Exacto. A algún momento digo yo también que habrá alguno que digas, ah, bueno. Sí, un poquito más flojo. Sí, por ejemplo, hoy la kill no ha sido tan buena. No. No. Solo mataron a un demonio... No, un demonio no, a un poseído. Sí, mataron a este tipo. Sí, nada, espectacular. Pero la verdad que el capítulo ha estado más enfocado a personajes. Y también está de puta madre. O sea, lo del misterio de Máquima. O sea, yo insisto. Insisto que con Máquima hay algo. No sé si será buena, gris o... O villana o una buena con... O sea, que es buena pero hace cosas malas. Algo. Hay algo ahí, claramente, con ella. No me creo que sea hasta aquí inocente a matar demonios y que solo quiera a Benji y ya. Nada, nada, nada. Yo no me lo creo nada. ¿Cuántos dice en inglés que ha matado el demonio pistola? Bueno, armas de fuego. Sí, sí, sí. En español dice, un millón doscientos mil en cinco minutos. Aquí dije... Vale, no fue la cifra. Yo vi que eran cinco minutos... Sí, algo así, mil doscientos. Leí yo, pero claro, no estaba prestando mucha atención tampoco al capítulo. Por lo menos esas cosas... No esos detalles, no tan al detalle. Lo último fue que se puso a hablar de que ese demonio salió el 11 de septiembre de 2001. Ah, pues mira, ahí tienes la cifra. No, 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 no. El demonio, no. La serie no te está diciendo que el demonio causó eso. No, no, pero que... Mira. Ese día murieron... Sí, ahí lo murieron. Ahí está, uno, dos, sí. Sí, uno, dos millones. En cinco minutos, pero en ese acto donde murió un hermano de aquí, eso sí lo hizo el demonio. Vale. No, dijeron que apareció por primera vez en una sección de 2001, el mismo día de los atentados en Nueva York. Y porque ahí empezó a crecer la paranoia con las armas y el terrorismo. Es verdad que dicen que la primera aparición fue en Estados Unidos, cierto. Eso es. Pero bueno, falta que nos explique más. A mí me pareció ya muy raro esa mención. Sí. De esto, en esta serie. Me pareció un poco raro. Sí, un poco por santa. Le ponen la barra de vidla de nada a la pistola cuando salga. Ya. Pero... Claro, y por el momento pensé, no van a ser aquí estos ahora mensajes anti-almas, ¿no? Creo que no. Aquí un mensaje en el estilo... Porque ahora tienen... Que saben que en Estados Unidos las armas son legales y tal. Para eso ya tenemos al tipo este... ¿Cómo se llama el de los documentales? Ah, Michael Moore. Ya tenemos a Michael Moore. Pero no tomó para nada en ese rumbo. No, no, no. Es un demonio más y claro. Tiene sentido eso lo que decías. Hay armas por todos lados. La gente las teme. Tiene sentido que sea el más fuerte. Tiene pinta de arco, ¿no? Tiene pinta de que no va a ser... No va a ser un capítulo, ¿no? Claro. No tiene pinta de que es aquí. Lo encontréis y la mata. No, no, no. Creo que va a ser el rival. Sí, yo creo que va a ser el primer rival grande de Dendy. ¿Tenemos confirmación de cuántos capítulos van a ser la temporada? No tengo ni idea. Creo que no sé. Joder. Pues se va a quedar corto esto, ¿no? Se nos va a hacer poco. Yo creo que más. Porque me está gustando mucho la serie, gente en serio. La recomiendo. Hay gente esperando a que salgan todos para luego verlos de golpe. Yo no quiero hacer eso. Dios. Lo haría. Yo soy de hacer eso también, ¿eh? Yo solo hacía seis años. Pero ahora que estoy viéndola semanalmente, no sé. No creo que me pueda aguantar. Es de lo que voy. Ya, ya, ya. Estoy disfrutando mucho. Sí, es que está muy bien. Sí. Bueno, gente, déjenos en los comentarios qué opinaron de este capítulo, de la serie en general, y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.